¿Quieres saber cuál es la dieta más efectiva para aumentar masa muscular? Pues quédate conmigo y te lo enseño. La recomposición corporal depende de varios factores. La correcta combinación entre un buen plan de entrenamiento y unas adecuadas pautas alimentarias harán que obtengas mejores resultados y aumentes tu musculatura. Si tenemos como objetivo el aumento de nuestra masa muscular, es necesario que aportemos un extra nivel calórico, ya que se requiere de más energía para fomentar la síntesis proteica, subiremos alrededor de unas 400 a 500 calorías diarias. Este incremento calórico en nuestras pautas alimentarias puede conllevar a una garantía de peso de hasta 0,5 kg de masa muscular por semana, aunque realmente es un objetivo muy ambicioso ya que también intervienen otros factores como la genética de cada deportista y las diferentes situaciones a nivel hormonal. Ganar peso más rápido puede conllevar a un aumento simultáneo de grasa. Como en todos los casos, la dieta deberá ser personalizada a las características físicas de cada persona, a sus horarios y a sus preferencias alimentarias. Con el fin de incrementar nuestra ingesta calórica, no existe un único enfoque correcto, sino que hay diferentes estrategias que podemos emplear para abordar este propósito, como por ejemplo, aumentar la frecuencia de nuestras ingestas, tomar alimentos o bebidas con alta densidad calórica sin aumentar mucho el volumen de nuestras comidas, garantizar una óptima ingesta de hidratos de carbono antes, durante y después del ejercicio y planificar con antelación las comidas para así evitar saltarse ingestas. Vamos a indagar un poco más en cómo debería estar compuesta nuestra alimentación. Es indispensable el aumento del consumo de carbohidratos en nuestro patrón alimentario. Este macro deberá constituir entre un 60 y 70% del valor calórico total de nuestra ingesta, escogiendo siempre las mejores opciones como legumbres, tubérculos, cereales, vegetales, fruta u otros. Los carbohidratos son importantes para tener una correcta reposición de nuestros depósitos de glucógeno, evitando así que se produzca una mayor pérdida de masa muscular. Las proteínas son un macronutriente esencial para el crecimiento muscular ya que son responsables de ejecutar diferentes funciones a nivel fisiológico, participan activamente en el sistema inmunitario, tienen un papel significativo en el rendimiento físico y además también participan a un nivel estructural en el tejido muscular. Para lograr nuestro objetivo de elevar nuestro porcentaje muscular se deberá seguir un aporte entre 1,8 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día y para mantenerlo entre 2 y 2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Si las reservas de glucógeno a nivel muscular y hepático están vacías, las necesidades proteicas pueden verse aumentadas. Es importante priorizar las proteínas de alto valor biológico como el huevo o la proteína de la leche. En deportistas vegetarianos o que quieran reducir su consumo de alimentos proteicos de origen animal, podemos incluir legumbres u otros con alto valor proteico como la quinoa o el amarato. Las grasas también tienen un papel en el aumento de masa muscular. Pueden ser utilizadas, al igual que los carbohidratos, como fuente de energía durante el transcurso de la actividad física. Aún así, en ejercicios de fuerza e hipertrofia se suelen utilizar como sustrato energético de los hidratos de carbono. Es recomendable un aporte de grasas entre el 25 al 35% del valor calórico total de nuestra alimentación. Aún así, es fundamental que prioricemos el consumo de grasas saludables como el aceite de oliva, el aguacate, aceitunas, frutos secos y pescado azul. Este macronutriente va a ayudar a nuestro organismo a absorber las vitaminas, promoviendo así un correcto crecimiento y desarrollo del músculo. También es importante tener en cuenta la recuperación post-entrenamiento. Y yo siempre recomiendo una fuente de carbohidratos y una fuente de proteína de asimilación rápida para optimizar la recuperación. Y recuerda, también es importante el descanso para cumplir tus objetivos. Los mejores suplementos que te pueden ayudar a aumentar masa muscular, según mi opinión, serían la proteína whey, la creatina y los aminoácidos esenciales. En cuanto a los aminoácidos esenciales, se pueden utilizar intra-entrenamiento o post-entrenamiento, ya que estos contienen los 9 aminoácidos esenciales y te ayudarán a optimizar tu recuperación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora ya sabes los puntos más importantes para aumentar tu masa muscular, así que nos vemos en el siguiente vídeo.